¿Qué onda gente? Aquí nos encontramos en Black Ops 2, en los acantilados de Pakistán. Un duelo por equipos es online. La verdad tengo un chico con jugar Black Ops, pero bueno, vamos a intentar. Aquí hay un mercenario especialista, mercenario. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, vamos. La verdad es que no lo podemos con eliminar a los jugadores enemigos. Aquí van todos mis compas. Yo voy a ir por acá, por la izquierda. Vamos a ver si no viene a nadie. Aquí viene el tractor. Vamos a ir tranquilos, tranquilos. Yo soy OneGipson2019, por eso se lo preguntan. Es mi online. Bueno, aquí nos cumplimos a través de la Ford. Vamos a ver si no viene a nadie. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Corre, corre, corre. Vamos a ver si no viene a nadie. Vamos. Ahí murió alguien. Hay que checar que no viene a nadie. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y me mataron, fuck. Mira, uff, me mataron. Una bazooka. Mi compa. Vamos a ir en cuchillo y balístico, pero nada. Vamos con esta. Vamos a ver si no viene a nadie. Cañón largo, empuñadora, reflex, nada. Es la mía. No hay nadie. No hay nadie. ¿A quién está esperando? Vamos en la ventana. No hay nadie, no hay nadie. Aquí abajo, aquí abajo. Está, pusiendo puntos. Perfecto. No, con esto. No hay nadie. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vamos a ver que no venga nadie primero. Bueno, con cuidadito. Vamos por acá. Por acá. Vamos, vamos, vamos. Esta es la base de los enemigos. Bueno, donde aparecen los enemigos. Vamos a ir con cuidado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, no hay nadie por el momento, no hay nadie. No hay nadie. Ahí va uno, ahí va uno. Ahí va uno. Cuidado, cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con cuidado, vamos tranquilos. Con cuidado. Se ve. Ahí está. No, no, no está. Vamos a ir con acá. Vamos a ir con mi compa. Vamos por aquí. Uno de los aviones. Vamos por aquí, por la venta. Por la fort. Vamos a meternos por aquí. Mire, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. Veinte, 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 veinte. Veinte, veinte. Perfecto, perfecto. Cien puntos más. Cien puntos más. Granada. No, corre, corre. Y cien medio. Vamos a matarlo, bueno. Vamos a esperar aquí, a ver si no hay nadie. Vamos, vamos. Vamos a poner nadie, no hay nadie, no hay nadie. No, no hay nadie. Vamos a recargar, vamos a recargar. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Pues también hay nadie, murió alguien. Vamos por acá, vamos por acá. Por acá, vamos por acá. Ahí está, ahí está. Y... No, 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 no. Corre, 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 corre. No, no, no. No, no. No, no, no. Aquí eran dos por la espalda. No, no, no. Llega mi comba. No, 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 no. ¿Por dónde se va? Pues no hay nadie, no hay nadie. Ya había uno, ya había uno. No estaba esperando. Debería de ir. Ya no está. Se fue. Se fue. Vamos a ver si nos salen. No. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. 100 más. Mi compañero no sé qué hace, la verdad. Pero pues. Vamos a recargar, vamos a recargar mejor. A campear un poco. No me gusta campear. Pero, como no soy bueno. Bueno, no sé qué era. No sé qué era enmigo. Pero no es mi amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí había, 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 había. Ahí había, había, había. Uf, conexión interrumpida. No está lleno. Pero bueno, es que le dije. Ahí va uno, ahí va uno. Lo mato, lo mato, perfecto. Venganza, lo mato. No me da entre una bomba. No se ve aquí arriba. Uuuh, me canso matar. Me canso matar a este. Se rindan ahora. Uf. Vamos, vamos, vamos. Vamos ganando por mucho. Lleva uno, y va uno, y va uno. ¿Qué es eso? Un problema. ¿Qué es eso? Un tipo tanque, no sé quién sea. Mi compañero, mi compañero. Vamos a aventarla porque ya la recargué. Vamos a ver quién sale. Vamos a campear. Si pone uno ahí, le damos a la puta cabeza. Vino, 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 y... Uf, 25 de asistencia, perfecto. Perfecto, vamos ganando. Vamos ganando. Perfecto. Ganamos. Y bueno chicos, dale like, suscríbete, nos vemos a otro video. Y adiós. Adiós.